Fue tan grande la empatía entre Alan García y Augusto Ferrando, que cuando el negro anunció su retiro de la televisión, el entonces presidente de la república le pidió que no se vaya. Respondí al llamado de Alan, le dijo Augusto, se lo explico como presidente y como amigo y a nombre del pueblo.